Venta de monturas, charras y tejanas, artículos para charrería y accesorios para caballos de carrera Somos a la batería La Jarol Casi pegado a la línea, quitas de Guatemala Santa Teresa del Llano, fue testigo de mi infancia Entre los cerros y arroyos, de niño yo me paseaba Me gustó por los caballos, me ha dado buenos amigos Mi cuaco, diamante negro, es un ejemplar muy firme El as de los elegantes, por eso es mi preferido Decidido y arriesgado, el amor y el dinero Amigo de los amigos, y se los digo sincero No soporto la traición, porque no soy traicionero Mi delirio las mujeres, los caballos airadores Jalar la banda y norteño, enfiestarme en el rancho Y tomar buenos licores Y ahí le mando un saludo compa Güero Y también al compa R En México y Guatemala Sos profundos y semi profundos Para casa, habitación o ranchos Teléfonos 963-121-3827 Y 963-146-66